Hola, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión voy a comentar dos libros como prolegómeno o introducción a una serie de artículos que he estado leyendo. Si uno recorre, si uno surca los caminos de la red, uno puede encontrar una serie muy interesante de revistas que contienen a veces los archivos en los que están los artículos que han publicado, una serie de matemáticos de renombre de los que a veces solamente escuchamos hablar por las referencias en los libros, pero que en su momento publicaron artículos que todavía hoy pueden resultar muy interesantes, más allá de su valor histórico, para quien hoy pueda leerlos. Pero quiero pues comenzar con una breve idea acerca de la historia de las matemáticas. La historia de las matemáticas se puede ver como, y esta es una manera muy común de verlas, la historia de las matemáticas, como el aumento del rigor y de la verdad. Tenemos un teorema, su demostración, y una vez dado ese teorema, con la demostración ya no hay nada que hacer. Lo único que queda es aplicarlo y maravillarnos, entrar en un éstasis ante eso que tenemos frente a nosotros, que es el conocimiento mismo. Porque un teorema, bueno, primero fue una conjetura, creemos en ella. Es decir, tenemos la creencia de que esa es una cosa que puede ser verdad. Luego damos una serie de argumentos, primero heurísticos, y conforme incrementamos nuestra capacidad de rigor, es decir, de encontrar los supuestos que subyacen a nuestro teorema, podemos llegar a una demostración a través de una serie muy reclara de definiciones. Entonces nuestro teorema se vuelve conocimiento en el sentido platónico del término. Primero fue una creencia, de esa creencia dimos muchos argumentos, y finalmente demostramos que es verdad. Por supuesto, todos sabemos que los contraejemplos guetiernos dicen que esta idea de conocimiento, pues no necesariamente es correcta. Pero aquí quiero ir directamente sobre las matemáticas, no sobre algo, digamos, tan trivial como son los ejemplos de los filósofos. Los ejemplos de los matemáticos son mucho mejores, y además nos permiten trazar una relación entre el conocimiento y la perplejidad. La perplejidad surge cuando nos damos cuenta que nuestros teoremas, que son conocimiento, finalmente pueden ser contradichos, finalmente tienen contraejemplos. Y nosotros tenemos que mejorar las definiciones, o cambiar el teorema, desecharlo, o llegar a la ataraxia que querían los escépticos de la antigüedad, los escépticos de hoy día, si es que son escépticos inteligentes, es decir, matemáticos, saben que la única manera de llegar al conocimiento es romper ese éxtasis en el que creemos que hemos llegado a la verdad. La verdad siempre está, bueno, es un cliché allá afuera. Y para llegar a ella, hemos de pasar por esa perplejidad que surge en nuestros corazones, una condición subjetiva, cuando lo que creemos verdadero, oh, caray, resulta que pues no lo es, o no sabíamos que no lo era, o quizá lo es de cosas que ni nos imaginábamos. Bien, entonces, estaba viendo eso, esas son las reflexiones que llegan cuando vemos la historia, a la historia de las matemáticas, y vemos artículos viejos y libros viejos. Voy a comenzar con un libro viejo de un matemático olvidado injustamente. Todos los matemáticos están olvidados. Algunos no, los menos. Pero la mayoría de los matemáticos están olvidados injustamente. Y hay libros también en esa condición. Y uno de los objetivos fundamentales de este canal es que esos libros vuelvan a entrar en circulación, vuelvan a estar dentro del debate. Finalmente, y en esto podemos coincidir con González Maestro, son los críticos los que, o los promotores, en este caso no me diré crítico, me diré promotor, promotor de los libros viejos, son la única manera que vuelan a la circulación. Y aquí lo tenemos. El matemático se llama Pietro Burgatti, Pietro Burgatti. Y el libro Lesioni di Meccanica Raccionale. Lesione, Lesioni di Meccanica Raccionale, de Pietro Burgatti. Este libro está editado en Boloña, Nicolás Anicelli, editor. Este es de 1921. Esta es la edición de 1921. Me parece que la primera edición es de 1914. Y se hizo sobre una versión previa de 1905 por el profesor Pietro Burgatti, un matemático ya hoy casi desconocido, que publicaba muy comúnmente artículos en la revista del Círculo Matemático de Palermo. Del Círculo Matemático de Palermo, que se encuentra en la red, por cierto, lo pueden encontrar, el Rendiconti al Círculo Matemático de Palermo. Pueden encontrarlo y verán muchos, varios de los artículos de Meccanica Raccionale de Pietro Burgatti. Volveré sobre estos artículos en un momento, ya que seleccioné algunos de este matemático, aparte de este libro, Lesioni di Meccanica Raccionale. Por supuesto, este está reempastado, no es la pasta original. Esta es una que yo le conseguí por ahí, tras haberlo encontrado, bueno, en un estado un poco feo, lleno de esos símbolos, 2081, pertenece a una biblioteca. Y este número, 2081, nos dice cuántos había en esa biblioteca, de los cuales, por supuesto, no los tengo todos, pero poquito más, poquito menos de 2081. Entonces, lo interesante de esta obra, cualquiera que la quiera leer, va a encontrar en ella, en estas Lesiones de Meccanica Raccionale, va a encontrar en ella, primero que nada, el cálculo vectorial. Y en el cálculo vectorial, va a encontrar una pequeña anotación, miren, este producto allí, esa cruz, que está entre los vectores, indica lo que hoy día ponemos con un punto, en los tratados anglosajones ponen un punto, en los tratados italianos ponen una cruz. En los tratados italianos, el producto vectorial es esta cuña, es esa cuña de ahí, es esa cuña. Entonces, una vez que tenemos eso, pues ya, pues nos damos cuenta de, incluso introduce lo que hoy día, pues es el producto tensorial, aunque no le llamaba, no le llamaba así. Este tratado, una vez tenida en cuenta la anotación, es un tratado bastante moderno de mecánica, que empieza con la cinemática, capítulo sobre cinemática, después de haber pasado los vectores, nos vamos a la cinemática, de la cinemática nos vamos a la dinámica, aunque el tratamiento de la cinemática es bastante largo, luego viene la estática y finalmente viene la dinámica. En la dinámica va a llegar, el señor Burgatti va a llegar a exponer la mecánica de los cuerpos deformables, pero sobre todo va a hablar de los sistemas hamiltonianos. Es un matemático, Burgatti, un matemático que se dedicaba a las matemáticas de la mecánica. La mecánica racional es la mecánica que se sostiene sobre la razón, y la razón la ejerce el matemático. Aquí tenemos la demostración del famoso teorema de Jacobi. En el texto, este libro de Burgatti, tiene el mismo nivel que un texto escrito por un mexicano, Eduardo Prado. Eduardo Prado fue un mexicano demasiado denostado por Alfonso Reyes, denostado y olvidado por la revolución, como todos estos autores, en este caso este italiano, Burgatti. Ahora voy a ir a un texto más bien reciente, que también he leído con bastante fruición últimamente este, Gravedad y geometría, Gravitación y geometría de Bert Janssen. Este es de una editorial española. ¿Qué editorial es? CUG de la Universidad de Granada. Es de las prensas, de la editorial de la Universidad de Granada. Bert Janssen. Se supone que es una introducción, dice aquí, moderna, moderna a la gravitación. Realmente, lo primerito que nos enseña, hasta el capítulo más o menos 8, es puro aparato matemático, pura notación, puros tensores. Y luego, finalmente, va a empezar a hablar de la cosmología, de las soluciones misceláneas, diagramas de Penrose, formalismo de Fears, Pauli, teoría de Maxwell y formas diferenciales. Lo interesante de cuando nos habla de la teoría de Maxwell, es lo que falta, no lo que tiene. A veces, estos señores creen que escribirlo así, con la anotación de cartán, es algo, algo que nos dice mucho. Pero quizá lo mejor sea utilizar una serie de analogías que nos lleven a comprender el tensor de campo electromagnético como una cuestión mecánica y que podemos obtener como un corchete de Lagrange. Pero bueno, eso nos lo trae aquí. Trae muchas otras cosas, por ejemplo, el formalismo de Palatini. Cuando lo leí, aquí leí el formalismo de Palatini y la verdad lo entendí, lo entendí bastante fácilmente, por eso les recomiendo a Beth Janssen. Bueno, pero vamos a los artículos. Uno lee a veces de manera miscelánea, pero junta uno artículos. Voy juntando artículos del Matematician Allen y del Círculo Matemático di Palermo y voy a recomendar una serie de artículos de esos dos. Los junto, así los tengo primero así, ya muy manoseados, por tanto traerlos. Posteriormente los voy a encuadernar y vamos a tener un libro. Un libro de artículos compilados que me costó bastante caro porque pues encuadernarlos a veces no es tan barato si uno quiere tener una buena encuadernación. Una buena encuadernación como esta de acá, pues cuesta cara. Una mala encuadernación, pues cualquier cosa. Entonces aquí tengo uno del Rendiconti al Círculo Matemático de Palermo. tomo 9 parte 1 impreso el 18 de marzo de 1895. Es sobre las transformaciones, sobre las transformaciones de las ecuaciones de la dinámica de Giovanni di Pirro. Giovanni di Pirro en Roma, sobre las transformaciones de las ecuaciones de la dinámica, nos va a hablar de algo que supongo yo ya es moneda corriente en todos los cursos de mecánica nos va a hablar de la covariancia ante transformaciones puntuales de las ecuaciones de Lagrange y va a extender esa covariancia en varios sentidos y va a encontrar una serie de soluciones generales que por lo regular no vienen en los textos que se usan hoy día es decir mucho de lo que se avanzó se va a dejar para que se reencuentre en la tesis doctoral de alguien luego viene el segundo artículo que es la continuación sobre las transformaciones de las ecuaciones de la dinámica él también transforma el tiempo generalmente no se transforma el tiempo se supone como un invariante luego viene uno muy bueno de Francesco Aurelio D'Alaqua Francesco Aurelio D'Alaqua Francesco Aurelio D'Alaqua es conocido o debería ser conocido en México porque los primeros artículos que escribió Manuel Sandoval Vallarta son sobre la vieja mecánica cuántica y cita a Francesco Aurelio D'Alaqua dos de los artículos de Francesco Aurelio D'Alaqua uno de ellos el que viene en el círculo matemático de Palermo este que tengo aquí y hay otro que viene en el Matematician Allen que es otro que iré más adelante aquí también lo tengo este se llama la ecuación de Hamilton-Giacobby y su integración por separación de variables otro resultado que generalmente no se pone en los libros no sé por qué la ecuación de Hamilton-Giacobby y su integración por separación de variables D'Alaqua va a extender los resultados que ya eran bien conocidos de Paul Stackel de Paul Stackel que también viene en el Matematician Allen por cierto y creo que como dos números antes que esto por eso les recomiendo que lean esos artículos lean esas revistas mínimo vayan y véanlas ojenlas Paolo Stackel Paul Stackel Paolo Stackel cuando lo ponen italiano lo italianizan Rolando Alvaradol o algo así entonces va a tratar de resolver ese problema el problema es cuáles son las condiciones que nos permiten resolver la ecuación de Hamilton-Giacobby por separación de variables qué tipo de hamiltonianos cuáles son las condiciones diferenciales que debe satisfacer un hamiltoniano para que sea soluble por el método de separación de variables como bien lo saben el hamiltoniano tiene dos partes lo que se llaman los hamiltonianos normales tienen dos partes la primera parte es la que contiene las variables los momentos canónicos los momentos generalizados y la segunda parte tiene las coordenadas la primera parte a veces también incluye las coordenadas y los momentos pero la segunda es puramente espacial o configuracional y pues generalmente por lo regular todas las condiciones se transfieren a los potenciales y resolver por separación de variables generalmente se concibe como una cuestión que tiene que ver únicamente con el potencial Dalacqua no va a utilizar esas cosas va a tomar directamente el hamiltoniano y va a tratar de resolverlo por un procedimiento que luego será generalizado por Sofus Lee este artículo de Dalacqua es de 1912 ya se conocían bien los procedimientos de Sofus Lee y por cierto cita a Burgatti cita un artículo de Burgatti determinación de la ecuación de Hamilton de la integrabilidad de la ecuación de Hamilton-Giacomi ante la separación de variables el Burgatti del que estoy hablando y viene ese tema si lo trata en su libro de mecánica luego viene bueno aquí viene un artículo me pongo a buscar artículos por una razón muy sencilla a veces cuando uno escribe para alguna revista se requiere poner una motivación y en esa motivación uno coloca pues lo que ha leído al respecto si está uno en las fronteras del conocimiento pues todos los artículos que uno cita son de la semana pasada y el artículo se supone que uno lo manda y en dos días se lo publican a uno al menos así me ha pasado en alguna ocasión mandé uno a una revista de un grupo europeo en dos días me lo aceptaron en dos días me lo aceptaron ya sin hacer modificaciones de nada entonces buscando alguna vez les comenté en el otro video previo que había publicado yo un artículo este año sobre la figura de los cuerpos celestes no le puse un título así pues un título muy rebombante la figura de los cuerpos celestes voy a hablar de la figura de los cuerpos celestes no le puse criterios de existencia de las figuras de las masas fluidas de las masas fluidas rotantes de las masas fluidas rotantes pueden buscar el video por ahí hay otro video que hice sobre eso entonces ahí decía que era un señor norteamericano el primero que trató el problema de existencia de la superficie de los cuerpos rotantes de los fluidos rotantes pero porque anteriormente y eso lo sacaba yo de los libros de Apple de Paul Apple del famoso volumen 2 el volumen 2 lo reitero volumen 2 de la mecánica celeste de Tisserand la mejor exposición después de la de Apple la primera exposición es el librote de Apple sobre figuras de los cuerpos celestes el tercer volumen de su curso de mecánica racional el segundo tomo de Tisserand su curso de mecánica celeste y el texto de Poncare sobre las masas rotantes y hay otro texto que descubrí después de Poncare que se titula Cinemática así se titula Cinemática que trae un capítulo sobre las figuras de los cuerpos celestes eso es más o menos lo que había consultado Apple y Tisserand Poncare que son las referencias más comunes cuando uno se pone a buscar más en detalle bueno yo decía pues ellos ellos no tratan el problema de la existencia ellos ya saben que existe la figura de los cuerpos la vemos vemos que los cuerpos celeste tienen cierta forma y que esa forma es un elipsoide entonces lo más sensato es postular un elipsoide y olvidarnos de las abstracciones bien entonces me encontré un artículo en el Matematician Allen no en el en el círculo matemático de Palermo que se titula Problema Existe el problema de la existencia de la figura de equilibrio de los fluidos rotantes de Crudeli Crudeli es un artículo de 1935 de 1935 de Crudeli lo leí porque es breve es este que tengo aquí tiene un título problema si lo vemos así directamente problema existencial un problema existencial ah no un problema acerca de la existencia un problema de existencia bajo que condiciones existe y el método que utiliza Crudeli es maravilloso bueno yo en mi artículo busco un criterio utilizo los métodos de la geometría diferencial que conozco pero Crudeli utiliza para demostrar el teorema de existencia utiliza los métodos del cálculo vectorial y de la teoría del potencial y tras leerlo de verdad que es maravilloso el artículo muy breve y en la medida en que es breve es mejor son poquitas páginas unas 5 páginas 1 2 3 4 6 7 páginas luego en el 33 Crudeli ha publicado otro sobre el problema fundamental de Stekloff acerca de la teoría del campo vectorial cuál es el problema fundamental de Stekloff algo que luego va a ser conocido o que se conoce como descomposición de Helmholtz y que en cursos más avanzados hay un autor jefimenco que tiene un tratado de un tratado de teoría electromagnética en el que todo lo funda sobre la descomposición de Helmholtz la descomposición de Helmholtz Crudeli trata exactamente ese problema y le llama el problema de Stekloff dado el rotacional y dado la divergencia en un campo vectorial determinarlo es un problema de la teoría del potencial por supuesto he recomendado varios libros sobre la teoría del potencial no estaría mal que fueran sobre eso luego de Crudeli llegué a lo que voy a decir que es un epítome de las de las buenas ideas del siglo XIX de TH de Donder de Bruselas este es de 1901 1901 estudio sobre los invariantes integrales por Donder TH de Donder TH de Donder estudio sobre los invariantes integrales de TH de Donder y de Donder nos dice que las únicas referencias que hay acerca de los invariantes integrales son Poncaret Poncaret en su libro los métodos nuevos de la mecánica celeste el tomo 2 el tomo 3 me parece el tomo 3 de Poncaret los métodos nuevos de la mecánica celeste Jacques Hadamard Paul Apple por cierto los grandes nombres de finales del 19 ya olvidados casi todos aquí se acuerda de Paul Apple de Hadamard un poco más y de Poncaret por supuesto Poncaret ese epónimo se acuerda todo el mundo entonces él dice he aquí el resumen de la bibliografía he aquí en lo que se resume la bibliografía de los invariantes integrales Hadamard Apple König y Poncaret König demostró un teorema sobre invariantes integrales utilizó los invariantes integrales para demostrar como las ecuaciones diferenciales se pueden reducir a la forma canónica a la forma canónica a la forma que hoy le conocemos como forma canónica en el segundo trabajo de Donder este es un trabajo muy largo el de Donder pero hay una segunda parte donde Donder segunda parte segunda memoria estudios sobre los invariantes integrales estudios sobre los invariantes integrales por TH de Donder segunda memoria este es del 1902 y nos dice que en esa memoria se le olvidaron algunas referencias que encontró después por ejemplo Zoravsky boletín de la Academia de Ciencias de Cracovia de 1895 Zoravsky lo habían escuchado a Zoravsky luego también nos dice a Hurwitz Hurwitz que en 1897 en el Narricht von der Helenschaft der Wissenschaften zu Göttingen luego viene otro de Sofus Lee sobre la teoría de los invariantes integrales y un corolario de la teoría como corolario de la teoría de los invariantes diferenciales hay una hay una traducción al inglés del famoso artículo diferencial invariante los invariantes diferenciales de Sofus Lee sería bueno que lo buscara entonces dos de Sofus Lee y uno de Heineck Heineck entonces parece ser que su primera idea de Donder no era tan correcta como se esperaba o no era no había buscado lo suficiente su erudición no era tan grande como él pensaba bueno compañeros espero que estas misceláneas disquisiciones y recorridos sobre cierta bibliografía ya hoy muerta para muchos muerta les sea de utilidad a mí me es de mucha utilidad leer esto porque les voy a decir fuera de ciertas cambios ligeros de notación son muy legibles estos artículos muy legibles de Donder maravilloso teoría sobre los simbáticos integrales mucho mejor que la presentación que trae Whitaker Whitaker en su mecánica teoría de cuerpos rígidos hace una presentación del teorema mechanic demasiado escueta es mejor la de Donder es mucho más amplia pero bueno búsquenlo están en la red todos los artículos es decir son de fácil acceso no se preocupen por el idioma pues eso se aprende se toman unas lecciones y ya y luego que los corrija el doctor Bellido Morillas muchas gracias nos vemos